Música Ocho días atrás cuando terminábamos La predicación de La esposa cristiana se me acercaba A una hermana de la iglesia Y no dejaba de llorar Diciéndome que Que la palabra la había Desnudado y que de alguna manera Se sentía la peor esposa Que no había Entendido su papel Pues en ese momento que hicimos Con Adriana, la abrazamos Le hicimos entender que era Una forma Muy linda De ver la mano de Dios Tratando a la congregación y procesándola Nos debemos preocupar Es cuando la palabra No crea este tipo de Reflexión en nuestras vidas Pero aplaudimos Y le damos gracias a Dios Cuando los creyentes acercan Y exteriorizan eso Porque eso quiere decir que hay un profundo Trabajo del Espíritu Santo En cada persona Y ellas precisamente Están reflexionando Y cambiando su estilo de vida Pero yo no entendía Las profundas palabras De esta hermana de la iglesia Hasta que hice este estudio Donde Donde habla del Esposo cristiano Porque ahora soy yo el que Estoy profundamente conmovido Con lo que Significa ser un esposo cristiano Y pues no podía detenerme De hacer esa pequeña reflexión Juntamente con la congregación Entonces daré este estudio Con mucho temor y temblor Pero siendo consciente De que aún me falta Alcanzar muchas cosas Porque Es algo que el Señor Ha puesto Es un desafío maravilloso Que podemos realizar Y por eso Al comenzar el día de hoy Quiero recordar que No va a poder Ni la esposa Ni el esposo Comportarse de una manera cristiana Si el Espíritu Santo No está en ellos Esto es una predicación Que es sólo para creyentes No es una predicación Para incrédulos Para gente Que no han depositado Su confianza en Jesús Sino para personas Que han entendido Lo malo que pueden llegar a ser Y por eso Y por eso han rendido Su vida a los pies de Jesús Al día de hoy El divorcio Es algo que En medio de nuestra sociedad Se ha convertido En algo epidémico Años atrás Aumenta de manera alarmante Las cifras de divorcios Y esto es totalmente Opuesto a lo que sucede Con los matrimonios Que son ahora Menores Es más La gente que se acerca A una notaría A divorciarse Que a casarse Y esto es grave Y peligroso Porque es socialmente Establecido Que la estabilidad familiar De ella De la estabilidad familiar Depende de la estabilidad social El aumento de los divorcios En un reflejo directo De una sociedad Que abandonó La directriz De la palabra del Señor Ahora Uno podría decir Esto es algo Que aqueja el día de hoy Pero no No es así Alguien me decía ¿Para qué traer hijos Al mundo Si el mundo está Peor que antes? Eso no es verdad El mundo antiguo También estaba tan grave Como el mundo moderno Y si esa es tu excusa Para no traer hijos Al mundo Pues entonces Desde el siglo primero Es más Desde hace 10 mil años atrás No deberían traer hijos Al mundo Porque el mundo está mal Desde hace mucho tiempo Fue la fe cristiana Quien elevó el carácter Y el valor del matrimonio En medio de una sociedad Quien tenía Al matrimonio Como algo Menospreciable Y les traigo pruebas Entre los judíos Que la gente piensa Que el divorcio Es algo de los 60's Para acá La gente piensa Que el divorcio Es algo Que hace parte De la revolución sexual Que trajo los años 60's No Vino lo que pasaba En el primer siglo Entre los judíos El divorcio Era causa común A tal punto Que el esposo Podía divorciarse De la esposa Si esta no le hacía El desayuno Como a él le parecía Cuando la gente Cuando la gente Se acerca A hablarle a Jesús Y decirle Es lícito Dar carta De divorcio Cuando le preguntan A Jesús eso En esa época La gente se divorciaba Por unas bobadas Cuando en el momento En que Moisés Le permite Carta de divorcio Y repudiar A la esposa Al esposo Era solo Por adulterio Pero resulta Que en ese momento Cuando el Señor Confronta Les dice a ellos En el principio No era así Sino varón y hembra Los creó Y lo que Dios Ha unido No lo separa El hombre Les hace entender Que el matrimonio Es un vínculo Perpetuo Que lo único Que lo puede separar Es la muerte Y que ellos Habían cogido Una ley Que Dios Les había permitido Por la dureza De sus corazones Es decir A cada persona Adultera Había que apedrearla Pero resulta Que apedrearon a uno A apedrearon a dos A apedrearon a tres A apedrearon a cuatro A apedrearon a cien A apedrearon a mil Y se apedreaban A cada persona Que permitieran Su corazón El adulterio Y se hubieran quedado Sin pueblo Entonces por esa razón Se les permite Carta de divorcio Pero no porque Fuera la finalidad Del Señor Sino por la dureza De los corazones Porque la gente Al día de hoy Lee la Biblia Contextualizándola Al día de hoy Y se piensa Que el divorcio Es un látigo O una situación Social Contemporánea Y solo De esta época Pero no es así Si esa era la situación Entre los hebreos Entre los judíos Mire cómo era la situación Entre los paganos Voy a leerles algo Que decía William Berkeley En los días Del apóstol Pablo La vida romana De familia Estaba deshecha Seneca Ustedes lo conocen O lo han oído nombrar Escribe que las mujeres Se casaban para divorciarse Y se divorciaban Para casarse Algo muy similar A lo que sucede El día de hoy Seneca también decía Que las mujeres Fechaban los años De su vida Por los nombres De los maridos Que habían tenido Marcial cuenta Que una mujer Había tenido Diez maridos Juvenal Refiere Que había una mujer Que había tenido Ocho maridos En menos de cinco años Y Jerónimo dice Que era verdad Que en Roma Había una mujer Que se había casado Con su vigésimo Tercer marido Y ella Era la vigésima Segunda Esposa ¿Están entendiendo Cómo estaba El matrimonio En esa época? ¿Cómo pueden decir Entonces Que es un problema Del día de hoy? Los problemas sociales Que ustedes ven Al día de hoy Se veían En la antigüedad Drogas En la antigüedad Había Era legal El consumo De opio Aborto Si un niño Nacía con defectos Físicos Había un decreto Legal entre los griegos Que lo podían Botar al río O botarlo Desde un Precipicio Si ustedes Vieron la película 300 Saben que eso Es verdad Entonces no hablemos De que hay algún Fenómeno social Que al día de hoy Sea diferente A la antigüedad Que las marchas Gays Y los movimientos LGTBI El primer Movimiento LGTBI Que hubo Fue situado En Sodoma Y Gomorra Entonces no hablemos De que al día de hoy Ha habido algo Que no se había presentado En el pasado Lo que pasa Es que ahora Se está viendo Más claro Hay más inmediatez El internet Y todo lo que tenemos Nos permite ver Los vejámenes Que se hacen En cualquier lugar Del mundo ¿Me comprenden? Pero eso no quiere decir Que no existieran antes En ese momento El vínculo matrimonial Estaba en vías A desaparecer Ese es el trasfondo Cultural Con el cual Escribe Pablo No se puede No se puede exagerar El efecto purificador Del cristianismo En el hogar En el mundo antiguo Sin lugar a dudas Solo cuando se tiene La directriz De aquel Que es el creador Del universo Y quien instruye Sobre el cual Debía desarrollarse El matrimonio Y este principio Está muy alejado Del pensamiento Con que el hombre Al día de hoy Y sin temor De Dios Se casa Una vida En comunidad No puede estar Basada En el interés Pecaminoso Propio Sino que por el contrario Se basa en el interés Por el otro La mayoría De las personas Se casan Para ser felices Y eso es Un sentimiento egoísta Imagínense Dos personas Que se casan Un hombre y una mujer Que se casan Y cada uno tirando Para su lado Porque cada uno de ellos Quiere ser feliz Por esa razón Es que los matrimonios No duran nada Y por esa razón Nosotros debemos entender Que este pasaje Que estudiamos Al día de hoy Tiene una base Tanto el rol De la mujer Como el rol Del hombre Al interior De la familia Y del matrimonio Tienen una base Y la base Es Efesios 5 18 No os embriagueis Combina En lo cual Hay disolución Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Indicando Que una persona Va a poder cumplir Su rol Al interior Del matrimonio Y aún Esta pareja Va a poder vivir En pos del beneficio De la otra persona Solo Si tiene Al Espíritu Santo Dentro de su ser Porque será Abnegado El fruto Del Espíritu Santo Estará en él Amén El amor El gozo La paz La bondad La benignidad La bondad La fe La paciencia La mansedumbre La templanza Aquellas cosas Contra las cuales No hay ley Estarán en esas personas Y el uno Vivirá en pos Del otro Y juntos Vivirán Para la gloria De Dios La semana pasada Vimos que El mandato Para las esposas Era que ellas Debían vivir Sometidas Sujetas a la autoridad De sus esposos Mostrando así Su sometimiento A la autoridad De Cristo Ahora el esposo Puede llegar A engañarse A sí mismo Al escuchar esto Y decir Wow Se tiene que sujetar A mí Y puede manipular Ese rol Y puede exigirle A su mujer Cosas que para nada Le debe exigir Pues si esta Directriz De que la mujer Se sujetara Al marido Estuviese aislada Y no se dijese Nada acerca Del papel del hombre Con respecto a la mujer Se pudiese manipular Y se pudiese torcer Pero resulta Que el papel De sujeción De la mujer Está conectado Al papel Del hombre Es muy Muy lejano A la verdad Pensar Que el hombre Que el hombre Puede manipular A Dios Y puede sacarle Ventaja A este principio De la que la mujer Se sujete Y usarla Como trampolín Para su propia Felicidad Inmediatamente Inmediatamente Del rol De la mujer De sujetarse El apóstol Pablo Señala El rol Del esposo Y cuál es El rol Del esposo Efesios 5 25 Maridos Amad A vuestras Mujeres La orden Que se da Es amar A nuestras esposas Y tiene un parámetro Y qué parámetro El que tiene Ahora yo quiero Que entendamos algo Acá la palabra Amar El término amar No se usa como sustantivo Se usa como verbo Es decir Que no está hablando De algo sentimental El amor En el parámetro bíblico Si se usa como un verbo El verbo Son acciones El verbo Es la acción Del sujeto Cierto Entonces Entendamos algo En la palabra de Dios Cada vez que se habla Amor se habla como verbo ¿Por qué razón? Porque el amor bíblico Se demuestra con qué Con acciones No con sentimentalismo No con una tarjetica No Con acciones Pero la cuestión Es que dice Maridos Amar a vuestras mujeres Pero no se queda allí No más Se da un parámetro Un termómetro Para que el hombre Ame a su esposa Y el versículo Completo dice Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Y eso puede ser Una responsabilidad Tremenda Y no puede ser Es una responsabilidad Tremenda Ahora yo quiero Hacer acá un alto Antes de explicar Esta parte Muchas veces Tristemente he escuchado Que mujeres dicen Pues a ellos les tocó La parte más fácil Porque a ellos nos toca Sujetarnos A ellos nos toca A ellos les toca Sencillamente amarnos Y miren Una persona Una mujer Que lo mira así De esa manera Tan simplista Primero que todo Desagrada Tremendamente a Dios Y segundo Está permitiendo En su corazón Una ignorancia Bíblica Tremenda A nosotras Nos tocó El papel más difícil Claro a ellos Les toca el ser autoridad Y a nosotras Ser sumisas Aún con injusticia Vuelve y te repito Por un lado Sería un acto De irrespeto Ante Dios Y dos Una ignorancia Total de la escritura Es ofensiva a Dios ¿Por qué? Porque si el parámetro Para las esposas Es sujetarse Como ellas Se sujetan a Cristo ¿Saben quién es el parámetro De las mujeres? Ellas mismas Así como tú Te sujetas A Cristo Tú Sujétate a tu marido ¿Quién es el termómetro De la mujer? La misma mujer ¿Me comprenden? Pero ¿Cómo se le dice Al hombre? Dice Pero el parámetro Del esposo ¿Quién es? Dice Ama a tu mujer Así como Cristo Amó A la iglesia La misma prudencia La misma prudencia Y la misma piedad Con que te sujetas Tú a Cristo Mujer Con esa misma piedad Y prudencia Te sujetas a tu marido Al hombre se le está pidiendo Un poquitico más Al marido se le está pidiendo Así como Cristo Amó a la iglesia Tú ama A tu mujer Si ven que no es un mandato Que él puede Manejar A su voluntad Para su propio beneficio La imitación Que se le demanda Al hombre Es la de Cristo Una vez más Vuelvo y le repito Todo esto es posible Para aquel que ha muerto A su misma naturaleza Y ahora Cristo vive en él Por la acción del Espíritu Santo Lo cual debe ser El crecimiento natural De todo creyente En otras palabras Ahora le hablo a los varones Si cuando escuchas esto Dices Esto es imposible Es porque no has entendido Que ser discípulo de Cristo Es morir Y renacer en una vida En unión Con él En la medida que estemos unidos A Cristo Podremos cumplir nuestro papel En la manera en que nosotros Seamos piadosos Y dependamos del Señor Podremos cumplir nuestro papel Con nuestras esposas Seremos incapaces De aprovecharnos De nuestra posición De autoridad Para sacarle ventaja A ella Sino que seremos temerosos De Dios La armonía La felicidad Y el buen funcionamiento Del matrimonio Son responsabilidad Del varón Vuelvo y se la repito La armonía Del hogar La felicidad Y el buen funcionamiento Del matrimonio Son responsabilidades Del varón ¿Por qué? Porque el varón Es la cabeza De la mujer Así como Pablo Lo ha dicho En el versículo 23 Y por lo tanto Es el líder De su hogar Tu varón Debe ser Cabeza De tu hogar Y eso no significa Ni tiranía Ni dictadura Significa Antes que todo Responsabilidad Delante De Dios De Dios A quien Dios Le va a pedir Cuentas De su hogar A la mujer A los hijos No Al varón Por eso cuando Adán y Eva pecaron ¿A quien llamaron A cuentas? A Adán Amen a sus esposas Como Cristo Amó A la iglesia Uy Y como para que No queden dudas En torno al nivel Al nivel de dicho amor Señala Y se entregó A sí mismo Por ella O sea el amor De Jesús Fue un amor Total Sin reservas En donde se dio Todo lo que podía Él dar Lo dio Dio su ser Su vida Dio su ser Y su vida Por ella Por su iglesia Por su esposa Alguna vez Alguien llegó Donde un pastor Y le dijo Pastor Creo que mi problema Es que amo mucho A mi esposa Creo que esa es la base De la raíz De tantas cosas Que están mal En nuestro matrimonio La amo mucho El man le cagoteaba Muchas cosas a la esposa Y le dice el pastor Bueno Cristo Se entregó a sí mismo Por la iglesia ¿Tú crees que amas A tu esposa Como Cristo Amó a la iglesia? Y dice No, no Todavía no he hecho eso Y el pastor le dijo Entonces no amas Todavía no estás amando Más de la cuenta De tu esposa Cuando llegues a la medida Del amor de Jesús Por su iglesia Ahí estarás amando A tu mujer Correctamente ¿Qué quiere decir esto? Barón La vida entera de Jesús Fue rendida en beneficio De su esposa La iglesia Y nosotros como hombres Debemos dar Todo en nuestra vida Nuestra vida entera En beneficio De nuestra esposa Juan 15 13 dice Nadie tiene mayor amor Que este Que uno que ponga Su vida por sus amigos Y el apóstol Pablo Relaciona esta clase De amor Del esposo Hacia la esposa Alguien dijo Alguna vez La firmeza Del sacrificio Del pacto Del amor Del esposo Celestial Por su novia Hablando de Cristo Es este amor De sacrificio Que los esposos Deben imitar Porque una Característica Del amor Que debemos tener Los esposos Por nuestras esposas Es que es un amor No es un amor Normal Es un amor ¿Qué? Un amor Sacrificial Hermanos Es probable Que como esposos No tengamos la necesidad De dar nuestras vidas Por nuestra mujer No creo que estemos En un escenario Social De esa envergadura Donde yo tenga que dar Mi vida por Adriana Sin embargo En todo matrimonio Siempre se presentará Este tipo de muerte La del esposo Quien para imitar A Jesucristo En su amor A su esposa Tendrá que sacrificar Su propio yo Y eso es morir Y sacrificar Su propio yo En pos De las necesidades De su esposa Cada esposo Debe mostrar Una tensión Incesante Y de servicio Todo basado En el amor Por el bienestar De su esposa Ahora Si es un amor Sacrificial Pero también Debe tener Otro elemento Porque puede haber Un amor Sacrificial Obligado No solamente Debe ser un amor Sacrificial Sino que debe ser Un amor voluntario Este tipo De amor Autoconsciente Decidido Y no simplemente Como una respuesta Emocional No depende De que la esposa Este cumpliendo Su rol De someterse A la autoridad Del esposo No depende De que se merezca Tal muestra De amor Es un acto De voluntad Y no depende De los sentimientos Con Adriana Tuvimos consejerías Con Con una pareja Donde cada uno De ellos Decía Es que yo no veo Los cambios En ella Y por eso Yo no cambio Decía el esposo Y la esposa Decía lo mismo Yo no veo Los cambios En él Por eso Yo no cambio De eso No se trata En el caso Del hombre Ya hablamos De la mujer En el caso Del hombre Así tú no veas Cambios En tu esposa Y así tú no veas Que ella merece Tu amor Tú la debes amar Yo te pregunto La iglesia Merecía El amor De Dios El amor De su esposo Cristo O sea Fue por mérito Que él nos ama Para nada Cristo tomó La iniciativa De entregarse Por su esposa A la iglesia No porque fuese Merecedora De ese amor Romanos 5 Del 6 al 8 Nos lo deja ver Porque Cristo Cuando aún Éramos débiles A su tiempo Murió por los impíos Ciertamente Apenas morirá Alguno Por un justo Con todo Pudiese ser Que alguno Osara morir Por el bueno Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo Murió Por nosotros Esa es la clase De amor Que se le está Demandando Al hombre Hacia su esposa Esa es la clase De amor Ahora sí Que alguna hermana Me diga Les tocó El papel Más fácil Dios No iba A darte A ti Un rol Mujer Para que Sacara Tajada De ese rol El marido Así no son Las cosas Si El amor Es sacrificial Si es voluntario Si es voluntario Pero un amor Sacrificial Y voluntario Debe evidenciar Algo Que ya hablamos Que tenía Jesús Y es Una entrega Total No parcial Por eso Algo Que ha deteriorado Tanto Las familias Es la unión Libre Por eso Algo Que ha deteriorado Tanto El vínculo Matrimonial Son las relaciones Informales Porque todas Esas relaciones Carecen De qué De compromiso La gente Se une Diciendo Vamos a ver Cómo nos va Y allí Miren Conozco parejas Que llevan 50 años Viendo cómo Les va O sea Duró Pero cuando Una persona Se une Con la puertica Abierta De vamos a ver Cómo nos va Y si no nos abrimos Y cada uno Coge para su lado No es un real Compromiso Y el real Compromiso Es Hombre Yo Oficializo Esta relación Con el vínculo Sagrado Del matrimonio En el caso De Cristo Fue una entrega Total Todo lo que Jesucristo Tuvo que hacer Por su esposa La iglesia Lo hizo No dejó Nada Que pudiese Hacer Y que no hizo Al punto Que él pudo Gritar En la cruz Con su Amado Es Lo dio Todo La pregunta Del millón Es Tú lo has Dado todo Por tu esposa Hasta el día De hoy El esposo Debe amar A su mujer Sin reservas En pos De las necesidades De ella Los esposos Deben ser Y estar Dispuestos A sacrificar Sus propios Intereses En pos Del bienestar De sus esposas A veces A veces Veo maridos Que están Más interesados En su Autorealización Y todos Los planes Que tienen En torno A su familia Son dirigidos En pos De él Sentirse Feliz Una carrera Universitaria Una segunda Carrera Universitaria Un trabajo Que le quite Muchas horas De pasar De pasar Con su Familia Un traslado A otra Ciudad Cuantas Cosas Pueden afectar La armonía Matrimonial Y de la Familia El varón Debería Preguntarse Esta decisión Que estoy A punto De dar Beneficiará O dañará Mi hogar Porque nosotros Ya Maridos O sea Voy a hablarle A todos los hombres De la congregación Y a los que ven El video Nosotros Se nos ha dado La autoridad De trazarle Un rumbo A nuestras Casas A nuestras Familias Pero ese rumbo Puede ser De destrucción Si no dependemos De Dios Si lo que nos Motiva A trazar Esa carta De navegación Es nuestro egoísmo Y nuestro deseo De autorrealización Podemos estar Llevando Al abismo A nuestra familia Que lo que Motive Esa carta De navegación Que lo que Motive Ese destino Que estamos trazando Para nuestra familia Sea verdaderamente El beneficio De todos No solo Mi beneficio Amén Sin duda Esta naturaleza De amor Que el esposo Debe dar A su esposa Le protegerá De no tergiversar Su autoridad Sobre ella La base De dicha relación Será El entregarse El uno Al otro Por el bienestar De su pareja Esposos Su realización En su relación Matrimonial No se halla Escúchenme bien Porque uno si se debe Sentir realizado Al interior De su matrimonio Pero nuestra Realización Matrimonial No se halla En cumplir Los sueños De mi corazón Y en pos De ese sueño Utilizar a mi esposa Como una herramienta Para esto No El rol Del esposo No es calificado Por sus éxitos Particulares Que hombre Tan exitoso Como marido Porque lo ascendieron En el trabajo Porque gana Más dinero Porque adquirió Ciertos bienes Miren Si a nosotros Nos van a medir Como buenos esposos No nos van a medir Por los logros Individuales A mi no me van a decir Usted es un buen esposo Porque es un buen maestro En el colegio A mi me van a decir Es un buen esposo Por el cumplimiento En que mi esposa Tiene De la ley De Dios Si mi esposa Es temerosa De Dios Si mis hijos Son temerosos De Dios Ahí si me van a poder Catalogar Si yo soy Un buen marido O no Porque esa Es la tarea Principal Del marido Y ese hombre Que también es padre Es su tarea Al interior De su hogar Amén Hablando De este mismo Tema De los roles Dentro del matrimonio Pedro describe Lo que debía Traer como resultado El Formar esto El varón En la mujer Miren como habla De la mujer Una mujer Tan impactante Que cautive A los demás Pero por No por lo externo Sino por lo interno Una mujer Que plenamente Agrada a Dios Ahora Esa mujer Que plenamente Agrada a Dios Es porque Detrás de ella Hay un marido Que la está Que la está Guiando Que la está Dirigiendo Que la está Ayudando A ser Una mujer Que agrada A Dios Primera de Pedro 3 Del 1 al 4 Dice Asimismo Vosotras Mujeres Estad sujetas A vuestros maridos Para que también Los que no creen En la palabra Sean ganados Sin palabra Por la conducta De sus esposas Considerando Vuestra conducta Casta y respetuosa Vuestros atavidos No sean El externo De peinados Ostentosos De adornos De oro O de vestidos Lujosos Sino el interno El del corazón En el incorruptible Ornato De un espíritu afable Y apacible Que es de grande estima Delante De Dios Una mujer Que no agrada Por lo externo Sino por lo interno Por su santidad Es por eso Que el apóstol Pablo señala El objetivo Del amor sacrificial De Jesucristo Por su esposa Y el resultado Que obtuvo ¿Cuál es el objetivo Con el cual El Señor Amó de tal manera A su iglesia? ¿Cuál es el objetivo? Porque si entendemos El objetivo De Jesús Entregarlo todo Por la iglesia Entenderemos Cuál es el objetivo De amar sacrificial Voluntario Y con todo nuestro ser A nuestras esposas Amén Miren lo que dice Efesios 5 Del 25 al 27 Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella Para Acá está Para Santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin De presentársela A él mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa Y Sin Mancha Pablo Procede a explicar El objetivo Y el resultado Del amor sacrificial De Cristo Por su esposa La iglesia El objetivo Era santificarla Y cuál fue el resultado Que se la pudo presentar A sí mismo Con esplendor Nuestro Señor Jesucristo Santificó a su iglesia Es decir La consagró Solo Para Dios Él llevó A un grupo De hombres y mujeres De un estado De enemistad Con Dios A un estado De reconciliación Con Dios Llevó A un grupo De personas De enemigos De Dios A hijos De Dios De vidas egocéntricas A vidas centradas En Dios Los pasó De muerte A vida Del reino De las tinieblas Al reino glorioso De Dios De esclavitud Del pecado Cuyo fruto Era la vergüenza Y la perdición A siervos De justicia Cuyo fruto Era la vida Eterna Todo lo que Su esposa Su iglesia Necesitaba Él lo logró Y lo obtuvo ¿Cómo lo hizo? Él no lo hizo Quedándose quieto Diciendo Es problema De mi esposa Ya ellos Hablando de ellos Como la iglesia El cuerpo de Cristo Él trabajó Por esa finalidad Se esforzó Dio todo Y para lograr Llevar a su esposa A ese estado De santidad A llevarla Delante De Dios Pablo dice Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra Cristo Por medio De su obra De su trabajo De su labor De su entrega De su sacrificio Vivió una vida Perfecta Que su esposa No podía vivir Y todos Esos méritos Se los dio A ella En torno De los pecados De su esposa Los cargó Y se presentó Así delante De Dios Y recibió La ira Que debía Recibir Su esposa Miren todo Lo que hizo El Señor Ahora Yo como marido No puedo vivir Una vida Perfecta Por mi esposa Tenemos que Contextualizarlo A nosotros Y tampoco Recibir La ira De Dios Por mi esposa La relación Con Dios Es personal Pero yo quiero Volver al Como lo dice El pasaje Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la Palabra Cristo Es el verbo Hecho carne O sea La palabra De Dios Se hizo carne Como yo puedo Contextualizar A eso Como puedo ser Yo como Cristo Saben como yo Soy como Cristo Cuando yo al ver Las falencias De mi esposa Lo que hago Es enseñarle La palabra De Dios Sentarme Con ella Y enseñarle La palabra De Dios Y decirle Mira Así no estás Actuando bien Esa es la labor Ahora El centro De la palabra Es Cristo La santificación Está Directamente Conectada A mi contacto Con las escrituras Si yo No tengo Contacto Con las escrituras No voy a vivir Una vida Cada vez más Santa Debe haber Una conexión Y a mí me llama Aquí la atención Jesús Se presenta A sí mismo Una iglesia Sin mancha Y sin arruga Pero ¿Cómo La encuentra Jesús? Jesús encuentra A la iglesia Sin mancha Y sin arruga La encuentra Estropeada La encuentra Mal Y él mismo Es el que La compone El que La regla Podemos decir De esta manera Que Jesús Fue todo lo contrario Al rey Azuero ¿Se acuerdan Del rey Azuero En el libro De Esther? Muchas veces Muchas veces Se compara A Azuero Como con Con algún Atributo De Dios Pero miren Azuero Actuó Diferente Porque estas mujeres Se prepararon Durante 12 meses Para Presentarse Luego Delante del rey Y la más hermosa Era la que La elegida ¿Y quién fue elegida? Esther Así En ese orden De ideas No funcionó Con Cristo Porque Cristo No escogió A la iglesia Más hermosa Escogió A los peores Se los acabo De leer Estando en nuestros Delitos y pecados Cristo murió Por nosotros Y al vernos En un estado Paupérrimo Y terrible Él mismo Nos santificó Y nos quitó Las manchas Y las arrugas Juan 17 Dice Santifica Los en tu verdad Tu palabra Es verdad Ese es el papel Del marido El papel del marido Es que cada vez Que vea una situación Que no está bien Y está fuera de orden En la vida de su mujer Es conducirle A las escrituras Y a través de las escrituras Santificarla Pero a veces Como maridos Lo que hacemos Es caerles duro Y mostrarles su error Y dejarla solas Aprenda Vaya llore Arrepiéndase Pero y mi papel Maridos Amar a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra Yo quiero leerles Algo que está en Ezequiel Que yo sé Que a más de un marido Lo va A confrontar Ezequiel 16 Del 1 al 4 Vino a mi palabra De Jehová Diciendo Hijo de hombre Notifica a Jerusalén Sus abominaciones Y día Se ha dicho Jehová El Señor Sobre Jerusalén Tu origen Tu nacimiento Es de la tierra De Canaán Tu padre Fue amorreo Y tu madre Etea Y en cuanto A tu nacimiento El día que naciste No fuiste cortado No fue cortado Tu ombligo Ni fuiste lavada Con agua Para limpiarte Ni salada Con sal Ni fuiste Envuelta Con fajas No hubo ojo Que se compadeciese De ti Para hacerte Alguna cosa De estas Teniendo de ti Misericordia Sino que fuiste Arrojada Sobre la faz Del campo Con menosprecio De tu vida En el día Que naciste Y yo Pasé junto a ti Y te vi Sucia En tus sangres Y cuando estabas En tus sangres Te vi Y te dije Vive Si Te dije Cuando estabas En tus sangres Vive Te hice multiplicar Como la hierba Del campo Y creciste Y te hiciste Grande Y llegaste A ser muy hermosa Tus pechos Se habían formado Y tu pelo Había crecido Pero estabas Desnuda Y descubierta Y yo pasé Otra vez Junto a ti Y te miré Y aquí que tu tiempo Era tiempo de amores Y extendí mi manto Sobre ti Y cubrí Tu desnudez Y te di juramento Entré En pacto Contigo Dije Jehová El Señor Y fuiste mía Te lavé con agua Te lavé tus sangres De encima de ti Y te ungí con aceite Te vestí con bordado Te calcé con tejón Te ceñí de lino Y te cubrí de seda Te atavié con adornos Y puse brazaletes En tus brazos Y collares En tu cuello Puse joyas En tu nariz Y zarcillo En tus orejas Y una hermosa Diadema En tu cabeza Así fuiste Adornada De oro Y de plata Y tu vestido Era de lino fino Seda Y bordado Comiste flor De harina De trigo Miel Aceite Y fuiste hermosa En extremo Prosperaste Hasta que llegaste A ser reina Y salió Tu renombre Entre las naciones A causa De tu hermosura Porque eras Perfecta A causa De mi hermosura Que yo puse Sobre ti Dice Jehová Yo leí este pasaje Y yo decía Fui hipócrita Cada vez Que me enorgullecí En señalar Las debilidades De mi esposa Cada vez Que la señalé Con el dedo Y le dije Estás fallando En esto Y no hice Nada Por ayudarla Porque así Cristo no Amó a su iglesia A fin De presentársela A sí mismo Una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Sino que fuese Santa Y sin mancha Yo creo que no Tengo que explicar Este pasaje Acabamos de leer Esequiel Se te mete Entre los huesos Barón Si de verdad Eres un hijo De Dios Alguien puede decir Esperé Esperé Y no vi resultados En mi esposa ¿Qué hiciste Para ver resultados? Si es verdad La iglesia De Dios Al día de hoy No es pura Pero el Señor Sigue trabajando Para hacerla Cada vez más pura En este peregrinaje En este tiempo De su primera venida La iglesia No es totalmente pura Pero cuando Él venga Y seamos glorificados Él se presentará A una iglesia Perfecta Sin mancha Y sin arruga La ilustración Que trae El apóstol Pablo Debe entender Con lo que Él nos dice Debemos entender Claramente El papel Del hombre ¿Y saben Por qué La iglesia Es comprometida? ¿Saben por qué La iglesia Se sujeta A Cristo? Porque la iglesia Entiende Lo que Cristo Hizo por ella Barón ¿Sabes por qué Tu mujer Se va a sujetar A ti? Se va a sujetar A ti Porque verá en ti El amor sacrificial Voluntario Y total Que tuvo Cristo Y la única Respuesta A esa actitud Es que Te amará Y se sujetará A ti Porque verá en ti A Cristo Ahora mujeres Ya lo vimos En la semana pasada Así no veas a Cristo Tú lo vas a hacer En este momento Tal vez Como iglesia Seguimos teniendo Manchas y arrugas Pero cuando llegue El tiempo De las bodas Del cordero El cordero Recibirá una novia Pura y sin mancha Y él mismo Estará trabajando En ello La ha preparado Para presentársela A sí mismo Perfecta Aún mire el celo Que Pablo Tiene al hablar Del propósito De la iglesia Primero de Corintios Once Dos Porque os Celo con celo De Dios Pues Os he desposado Con un solo Esposo Para presentaros Como una virgen Pura A Cristo Pablo Hablándole a los Corintios Les dice Hace ese lado Con celo santo Por eso no permitiré Ninguna mancha Y ninguna arruga En ustedes Primera de Corintios Es una exhortación Donde él señala Los errores Que estaban teniendo Los corintios A la hora De congregarse Como iglesia Y saben Que está haciendo Él al exhortarles Y al conducirlos A la palabra De Dios Los está limpiando Por la palabra Marido Cuando tú le toleras Una actitud incorrecta A tu mujer No la estás ganando La estás destruyendo Pero tampoco Haces nada Cuando solo le llamas La atención Y no la conduces A la palabra No hacemos nada Cuando solo señalamos El error Y no mostramos El camino A la piedad Y es que De tal manera El Señor Ama a su iglesia Que lo que es Con la iglesia Es con él Por eso Cuando Jesús Le habla Saulo de Tarso Le dice ¿Por qué me persigues? Técnicamente Saulo estaba persiguiendo A Jesús No Técnicamente estaba persiguiendo A los que Seguían a Jesús Pero él Al permitir El maltrato Perseguir A pesar Y aún matar Como lo hicieron Con Esteban A los que creían En Jesús Si se lo hacían A ellos Era como Hacérselo Al mismo Jesús Ejemplo Tu esposa Está emproblemada Por algo Que ella hizo mal Tú la dejas morir Usted verá O tú vas Y la usilas Mira Si en esto Lo hiciste mal Pero vamos a arreglarlo De esta y esta Otra manera La palabra Nos enseña Esto Aquello Y lo otro Y ella cuenta Con un apoyo Ese es nuestro papel ¿Y por qué Jesús ama Así a la iglesia? Porque la iglesia Fue el regalo Del padre Al hijo Porque el varón Tiene que amar Tanto a su mujer Porque la Biblia Dice Que la mujer Es un regalo De Dios Para el varón Es Un regalo Divino La semana pasada Vimos como Dios Trajo a la mujer Al hombre Para que fuese Su ayuda idónea Para que lo complementara Vimos que era un regalo De Dios Y de la misma manera La escritura Nos presenta Que la iglesia Es el regalo Del padre Hacia Jesús Y su esposa Necesitaba de Así como la iglesia Necesitaba de Jesús Nuestras esposas Necesitan de nosotros Maridos El punto El punto principal De Pablo Que presenta aquí Es el amor De Cristo Por la iglesia La iglesia Tiene como base El entender Que está En un precioso Estado En un estado Donde el Señor Le ama Donde ella Es el regalo Divino para Jesús Y por eso Él se sacrifica Y su sacrificio Es significativo William Hendrickson Dice lo siguiente Es claro Que esta obra De gozoso Reconocimiento Público La realiza Con mira A sí mismo Hablando de Jesús Para que con esto Él se regocije Y sea glorificado Puesto que la salvación Nunca tiene su meta Final en el hombre Sino en Dios Porque Jesús Se presenta a sí mismo Una iglesia perfecta Y sin mancha Una iglesia gloriosa La gloria Se la llevará El mismo Jesucristo La gloria Se la llevará El mismo Padre Porque es que Todo este plan De salvación No gira en torno Al hombre Sino en torno A Dios Tú varón Porque vas a trabajar En el carácter De tu mujer Para tú Enorgullecerte Que tienes La mejor mujer No Porque tú vas a poder El día Que estemos con el Señor Presentarle Tu mujer A Cristo Y le vas a poder decir Mira La mujer que tú me diste No vamos a responderle Como respondió Adán A Dios Pequé por la mujer Que tú me diste No Nos presentaremos Por la obra de Cristo Diciéndole Señor Mira la mujer Que tú me diste En el momento En que la recibiera Imperfecta Pero con la ayuda De tu palabra Y así como tú Tuviste paciencia Conmigo Yo la tuve con ella Y mira Una mujer piadosa Presentarle Una mujer piadosa A Dios No es un acto De reflexión pasiva Yo debo actuar Debo hacer algo Al respecto El apóstol Pablo Nos ha mostrado Lo que el Señor Jesucristo Dice por su esposa Para entrar a decir Cuál es el rol Del esposo Que debe cumplir El rol Que debe cumplir El varón Es formar Mujeres santas Para Dios Sin duda Hombres y mujeres Son responsables De su santidad Pero el esposo Se le ha colocado Una responsabilidad Bien importante Sobre su hogar Sobre la santificación De su esposa Y de sus hijos Pero para poder Cumplir con el rol Que se le demanda Al esposo Este debe entender El principio De que aquí Pablo señala Claramente Y repite Que tu esposa Este unida a ti De una manera Maravillosa Poderosa Misteriosa Entiende Marido Que la mujer Es una extensión Tuya Y si la mujer Es una extensión Del varón La mujer No podrá Ser santa Si el varón No es que Santo Una mujer Santa Para Dios Yo la podré Presentar Si yo trabajo En mi santidad De la misma manera En que Jesús Relacionó Su existencia Con la iglesia El esposo Debe relacionar Su vida Con la misma Vida De su esposa William Berkeley Dice El esposo Está unido A ella Como los miembros Del cuerpo Están unidos Entre sí No le es Posible pensar En separarse De ella Más de lo que Podría pensar En hacer pedazos De su propio cuerpo No Hay división Cristo hizo De su esposa La iglesia Una esposa Esplendorosa Por medio De su obra De su labor De su trabajo De su esfuerzo Asimismo El esposo Debe hacer De su esposa Lo que ella Debe llegar a hacer Debe ayudar Y guiar a su esposa En su proceso De santificación Y eso solo será posible Con amor Sacrificial Para hacerlo El esposo Debe ser quien Lidera A dicho proceso De santidad Debe ser También santo Por eso El amar A su mujer Es una manera De exteriorizar Que se ama A sí mismo El esposo Trabaja Para que su esposa Crezca espiritualmente Y se desarrolle En todo aspecto En su vida Primera de Pedro 3.7 Dice Vosotros maridos Igualmente Vivid Con ella Sabiamente Dando honor A la mujer Como abaso Más frágil Y como Coherederas De la gracia De la vida Para que vuestras Oraciones No tengan Estorbo El esposo Debe entender Que ella No es igual A él No tiene Las mismas Necesidades Que nosotros Tenemos Para ser Suplidas Ella necesita Sentirse Protegida Y amada Mientras que Nosotros hemos sido Propuestos Para proteger Y amar Miren Están tan Desdibujados Los papeles Al día De hoy Que vemos Hombres Allá afuera Faltos De amor Cuando son ellos Los que deben Proporcionar amor Y buscando Quien los proteja Emocionalmente No han visto Esa clase Los papeles Están tan Desdibujados Que hay hogares Donde el varón De la casa Pareciese Que fuese La mujer Por todo Se parte El hombre Por todo Se quiebra Por todo Se daña Y la que saca El pecho Es la mujer Un ejemplo Un ejemplo Bíblico De esto Es que Sabel Y Acab Acab Le dice a Naboth Véndeme la viña Y Naboth Le dice No Un hombre De principios No vendo la viña Porque la viña Me la entregó El Señor Fue la tierra Que me heredó Dios Y yo no la voy A vender Por plata Un símil Acerca del cielo De cómo no vender Nuestra herencia Eterna Por dinero Terrenal Y pasajero ¿Y saben Qué hace Acab? Nada Al ver que una persona Él es el rey Un rey impío Delante de un hombre Con 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 Principios ¿Y saben qué hace? No hace nada Se va a darle quejas A su mujer No No me quiso venderla Yo la quiero Yo la quiero Yo la quiero Tranquilo papi Tranquilo Yo le arreglo Parece que fuera su hijo No su esposo Y se baja Isabel Y de manera fraudulenta Levanta un poco de jueces Que hablaron cosas Incorrectas De Nabot Finalmente Nabot Termina juzgado Y por supuestamente Blasfemar a Dios Lo apedrean Y Y que se le dice Aquí tiene su viño Vaya y haga con ella Lo que quiera Así son los varones De esta época Encuentran su seguridad En la mujer Cuando es la mujer La que tiene que encontrar Seguridad En el varón La crisis de varonilidad Está en aún Personas muy Hombres muy heterosexuales Que tal vez Se acuestan Con mil y un personas Pero no tienen Ni esto De varón Porque no le brindan Seguridad A su esposa No la protegen Y son incapaces De amar Efesios 5 29 al 30 Porque nadie Aborreció jamás Su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Porque somos Miembros de su cuerpo ¿Cuál es el propósito Del marido Con la mujer? Sustentarla Y cuidarla La palabra De Reina Valera Donde se usa Para cuidarla En él Es literalmente Calentarla O abrigarla Es decir Protegerla Ese es el papel Del esposo Con la esposa Él es el responsable De hacerla brillar De que sea esplendorosa Debe darle un ambiente A su hogar En una vida íntima En que ella se sienta segura Y así crezca En el camino De santidad Como un buen pastor Que es el marido Debe proteger A su esposa Así como el buen pastor Que es Jesús Cuida a su rebaño Somos el objeto especial De su providencia Si no lean El Salmo 23 El Señor es mi pastor Nada me faltará Y ven De todo lo que rodea a Jesús A su iglesia Para conducirle A una buena finalidad Varón Marido ¿Tú rodeas de todas Esas garantías A tu esposa? Porque el Señor Lo hace con nosotros O si no Sería imposible Que llegáramos A buen destino El esposo Debería preguntarse ¿Es mi esposa Más como Cristo Por haberse casado Conmigo? Qué buena pregunta Es esa ¿O acaso Es más como Cristo A pesar de mí? Porque yo les digo Una cosa El papel El propósito De Dios De Dios Con tu esposa Se cumplirá Contigo O sin ti Cuando una persona Es elegida Dios cumplirá Su propósito En esa persona Ninguna Acuérdese Lo que dice La Biblia No se contradice Y acuérdese Lo que dice Romanos 8 Ni lo alto Ni lo profundo Ni hueses Ni potestad Ni lo pasado Ni lo porvenir Ni ninguna cosa creada Nos podrá apartar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús O sea Aún el mal papel De un marido No podrá Apartar a su esposa De Cristo Amén Pero al marido Se le pedirá cuentas Vuelvo y te pregunto Tu esposa Es más como Cristo Por lo que tú Has hecho en ella O a pesar De lo que has hecho En ella Se parece a Cristo Si mi esposa Lleva muchos años Conmigo Y aún no cambia En ciertos aspectos Y deshonra a Dios En su comportamiento Eso deja mucho Que pensar De mi liderazgo Miren lo que dice Normalmente la gente La gente Cuando llega a una consejería Lo que dice es Pero Pastor Miren lo que ella hace Conmigo Hace esto Aquello Lo otro Y cuánto lleva En esa situación Años Eso más que hablar Mal de ella Habla mal de ti Porque si lleva Mucho tiempo En esa situación Quiere decir que tú Has tenido poca influencia Sobre ella ¿Lo comprenden? Y el marido Llegaría a preguntarse Entonces ¿Qué he hecho Para cambiar Ese comportamiento En ella? ¿Le he alimentado De la palabra Y con esta Le he limpiado De su inmundicia? ¿O he sido negligente Y en medio de su pecado No he hecho Nada al respecto? El apóstol Pablo Señala esta responsabilidad Del hombre Con un mandamiento Dado En la creación Es decir que esto Viene antes De la misma caída Esta responsabilidad Del hombre Sobre la mujer Trasciende La caída Efesios 5 31 Por esto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y si no iría A su mujer Y los dos Serán una sola carne Yo no sé Si han preguntado ¿Por qué? Y esto lo cita Pablo Exactamente En Efesios 5 31 Como está En Génesis 2 24 No sé si ustedes Se han preguntado ¿Por qué el Señor Habla de desconectarse De la familia Y conectarse A la pareja? Quiero acá Remontarme A los 10 mandamientos En los 10 mandamientos Los 5 primeros De los 10 mandamientos Hablan De Mis mandamientos Con respecto a Dios No tener dioses No hacerme imagen No inclinarme Ante ellas No tomar el nombre De Dios en vano Y guardar el día De reposo 5 mandamientos Con respecto a Dios Ahora Esos mandamientos Con respecto a Dios Deben evidenciarse Con el prójimo ¿Pero saben cuál es la conexión? Los padres El sexto mandamiento Lo que conecta Mi relación con Dios A mi relación con el prójimo Son los padres Honra a tu padre Y a tu madre Porque los padres Son los encargados De formar a los niños Para que tengan temor de Dios ¿Me comprenden? El temor de Dios Que se verá reflejado Con los demás Está conectado En la enseñanza De los padres A los hijos Tengan eso ahí claro La mujer sale De su hogar Y al salir De su hogar Su primera influencia Ya no van a ser Sus padres Que la formaron Si no ahora Su influencia ¿Va a ser quién? Su marido ¿Están entendiendo esto? Y así como Papá y mamá Te enseñaron Mujer Ahora será tu marido El que te enseñará Y seré yo enseñando A Elisa Hasta que ella se case Y Elisa se Hasta que ella se case Y de ahí en adelante ¿Quién le enseñará? Su marido O sea que cuando hablamos De honra A tu padre Y a tu madre Tiene igual De importancia Como cuando te están diciendo Sujétate a tu marido Sin el importante papel De nosotros La responsabilidad Desde que se casan Ahora De educar A su familia La tiene quién El varón Los dos serán Una sola carne Habla de la relación Íntima sexual Pero también habla De la intimidad Que debe haber Entre el hombre Y la mujer En cuanto como el hombre Su esencia Su santidad Su temor de Dios Lo deposita En su mujer Alguien comentó La esposa Ha de ser Lo más importante En la vida De él Después de Jesucristo Hablando del marido Para él y ella El cónyuge Es más importante Que sus padres Hijos Amigos Y amigas Trabajos diversos Tiempo y demás Esto Llegar a este punto De compromiso Demanda tiempo Comunicación Sensibilidad Y lealtad Esta prioridad Debe reflejarse En las decisiones Que toman Cada día Y terminamos Con Efesios 5.32 Grande es este misterio Más yo digo Esto respecto De Cristo Y la iglesia ¿De cuál misterio Está hablando? Él acaba de decir Y los dos Serán una sola carne Así como Cristo Y la iglesia Son qué Uno Se los he dicho Hasta el cansancio Después de que Una persona Nace de nuevo Y Cristo Habita por la fe En su corazón ¿Cuándo se vuelve A separar Esa persona De Cristo? Nunca La unión Con Cristo Es eterna Y es por la unión Con Cristo Que la iglesia Poco a poco Terminará De dejar de tener Manchas Y arrugas El hombre Y la mujer Han sido unidos De manera perpetua Hasta que la muerte Los separe Porque la verdadera unión De toda persona Debe ser la unión Con Dios En la glorificación Pero cuando habla De grandes Este misterio Está hablando De que el matrimonio Fue creado Por Dios La institución Del matrimonio Fue creado Para mostrar Una verdad espiritual Que es la unión De Cristo Con la iglesia Así de importante Ese es el gran misterio Como dos personas Pueden llegar A ser una Es decir Un matrimonio Exitoso Solo depende De una milagrosa Intervención divina ¿Me comprenden? Y cuando hablamos De un matrimonio Exitoso Estamos hablando No de que tengan Bienes y riquezas Hay gente Tan pobre Tan pobre Que lo único Que tienen es plata Estamos hablando De personas Que cumplen Con su rol Y viven Para la gloria De Dios El gran misterio Es como Como hay de gloria En que la iglesia Este unido A Cristo La misma gloria Hay En que la mujer Este unido A su varón Y los dos Apunten A un mismo Lugar Y ese lugar Sea la gloria De Dios Amén Hoy hemos visto Cosas maravillosas Voy a dejar hasta aquí Termino con lo que dice Martin Louis Jones ¿Cuántos de nosotros Somos conscientes De que siempre Debemos pensar Acerca del estado Matrimonial En términos De la doctrina Y la redención? ¿Es esa nuestra manera Corriente De pensar Acerca del matrimonio? ¿Bajo qué sección En los libros Encontramos Los que tienen que decir Algo acerca del matrimonio? Siempre lo vemos Bajo la ética Pero no pertenece A la ética Debemos considerar Al matrimonio En términos De la doctrina De la redención Porque así como Cristo presentó A la iglesia Sin mancha Y sin arruga Y ganó la salvación Por ellos Al interior Del matrimonio Cuando la mujer Se sujeta al varón Y el varón Es la autoridad De la mujer Ellos al cumplir Sus roles Están siendo Como Cristo Y es imposible Que seamos Como Cristo Si el primero No fue perfecto Amén Señor En esta mañana Te amo Muchas gracias